¡Suscríbete! 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 ¡El aplauso fuerte para nuestra delegación Puerto Rico! Mis amigas y mis amigos, un evento realizado para todos los amantes de la cultura de nuestro pueblo. En este momento le vamos a pedir un saludo al Presidente del Senado de Puerto Rico, el Honorable José Luis Dalmau Que tenga un saludo de bienvenida para todos los presentes Recibamos, Carla, pues A nuestro Presidente del Senado, Honorable José Luis Dalmau Santiago, un fuerte aplauso Buenas noches a todos, encantados de recibirnos aquí en la Campeón Legislativa, en nuestra celebración navideña Nosotros nos honramos esta noche de tenerlos aquí celebrando la Navidad La Navidad más larga del mundo, comienza en acción de gracia y termina el Día de la Candelaria Y qué mejor que tener el privilegio de ser el anfitrión de trovadores de Puerto Rico y del mundo Hoy le damos la bienvenida a nuestros países hermanos que vienen a defender su identidad nacional Ser embajador de su cultura y promover las artes musicales Confío en que este espectáculo sea del agrado de ustedes Y a nombre del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desearles una feliz Navidad Navidad que envuelve la celebración, el nacimiento del Niñito Jesús Y que saca a flote lo mejor de nuestra identidad puertorriqueña Nuestros antojitos navideños, nuestra cultura, nuestro compartir en hermandad Y nuestra música Les deseo una feliz Navidad y que esta noche nuestro creador los acompañe en bien de regreso a su casa ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!